Más de 60 mil personas podrán acceder a la nueva convocatoria del SENA para formación titulada en todo el país. Esos programas son gratuitos. Información de servicio en Capital Noticias, Sebastián Puentes nos amplía. En esta cuarta convocatoria que oferta el SENA a nivel nacional, los bogotanos podrán aplicar a más de 15 mil cupos en 250 programas de industria, comercio y servicios. Una cifra cercana a los 11 mil 500 cupos son de programas técnicos, tecnológicos y 3 mil 500 son especializaciones, operarios, auxiliares y ayudantes. La oferta está disponible a partir de mañana 10 de agosto y va hasta el 20 de agosto en una jornada de las 0 horas del día 10 de agosto hasta las 24 horas del día 20 de agosto. Algunos estudiantes del SENA invitaron a los ciudadanos interesados en estos programas a no dejar pasar esta oportunidad. El SENA es una gran entidad, sí, la verdad es algo diferente, algo distinto porque combinar la práctica con la experiencia del SENA. Es una oportunidad grande para todos, es muy bueno, es un paso a lograr sus sueños. Si usted desea ser parte de esta cuarta convocatoria puede ingresar a la página www.sena.edu.co para formalizar la descripción.